Y bueno, felices con otra señorona, otra quizás a la señora Elena Rojo. ¿Cómo está? Ay, pues muy contenta. Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo. Un saludo muy cariñoso al público. A las niñas del foro les mando un beso. Yo sé que gracias a los votos de ellos yo estoy aquí y se los agradezco. ¿Dominada otra vez? ¿Cómo ves? Me encanta. A mí también. Maravilloso. Por un trabajo bastante pesado, a mí me consta. Yo estuve en la novela con ella trabajando, pero la verdad es que sí, era un ritmo de trabajo bastante duro. Fuerte, nos tocó fuerte, pero muy contentos porque teníamos un grupo hermoso. Todos nos llevábamos muy bien, nos teníamos mucho cariño. Espero que todavía no lo sigamos teniendo. Y la pasamos linda, ¿no? Y estás guapísima con el color de moda, el morado, el color del año. ¿Quién te hizo el vestido? Jorge Castellano. Ah, está bellísimo. Muy bello. Gracias, amor. Y yo nada más tengo una curiosidad. ¿Qué trae Elena Rojo en su bolsa de mano esta noche? ¿Por qué? No se puede saber. Nada, mira. ¿Qué carga una mujer tan bella? No debe de ser, pero bueno, traigo los teléfonos. Trae dos. Qué chismosa soy. Sí, traigo dos. Un vicio. Es con la polvera, la pintura de labios y ya. Que es una mujer hermosa al natural, le consta y la verdad es que es bella por dentro y por fuera, así que muchas felicidades por esta nominación. Gracias, te lo agradezco mucho. Gracias al público. No, gracias a ti. Gracias. Crecen las emociones y esta noche las nominadas como... Las nominadas como las mejores primeras actrices son... Primera actriz. Ana Berta Spín. Las tontas no van al cielo. Estoy desesperada. ¿Qué voy a hacer? Mi hija está en la cárcel. Dacia González. Al diablo con los guapos. Mucho menos tenemos derecho a destruir una familia. Elena Rojo. Cuidado con el ángel. Ya estoy. Ya háratate tus órdenes y de las cosas que arbitrariamente decides sin pensar en lo que creemos o queremos los demás. Bueno, y ahora es el momento en que el jurado dé su fallo. Si son tan amables, por favor. Nuestra siguiente nominada es... ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero, quiero, quiera! ¡Está inconsciente! ¡A公! ¡An飛。 Y la ganadora es... es Elena Rojo. ¡Fuerte aplauso! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Elena! ¡Elena! ¡La gana! ¡Eso! Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a esta gran señora de la escena mexicana. Muchas gracias, muchas gracias, querido público. Muchas gracias, Natalí. Muchas gracias por este personaje, por esta oportunidad. Gracias a todos mis compañeros que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas durante la trayectoria de este proyecto. Gracias a Córcega. Y gracias a todo mi público, a mis niñas del club. Muchas gracias a ustedes, se los debo. Gracias. Sentar, por favor, que pase al escenario una mujer que nos ha cautivado con su actuación, con su belleza, la señora Elena Rojo. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Es una noche tan llena de emociones, maravillosa, pero yo quiero pedir un fuertísimo aplauso y espero que todos hayan estado de acuerdo con estas premiaciones para nuestro queridísimo jurado que ha llevado esta responsabilidad a cuestas. Para llevar a la pantalla las historias que han de emocionarnos, es necesario que la gente que hace televisión trabaje con ahínco. Y el año pasado esto quedó demostrado al ofrecernos grandes actuaciones, excelentes libretos y realizaciones impecables. Por eso, las nominadas como Mejor Telenovela son... Mejor Telenovela, Al Diablo con los Guapos, producción de Angelina Esma e Ignacio Alarcón Gómez. ¡No, no, no! Sí, pero una cenicienta que en lugar de perder el zapato, perdió la virginidad, pobrecita. Alma de Hierro, producción de Roberto Gómez Fernández y Giselle González. Estoy hablando más. ¡No me dejes con la palabra! ¡No me dejes! Cuidado con el Ángel, producción de Natalie Latillé. ¿Qué pasa? No, no. Marichuy, Marichuy, ¿qué te pasa? Marichuy se desmayó. Fuego en la Sangre, producción de Salvador Mejía Alejandre. Tú terminarás amándome, al precio que sea. Querida Enemiga, producción de Lucero Suárez. ¡Suéltame! Ha llegado el momento de que el jurado tome su decisión. ¡Vamos! 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 Y el previo TV Novela 2009 como la mejor telenovela es para Fuego en la Sangre... Bueno, buenas noches, primero que nada. Gracias a Dios. Liliana, sí. Todo descubrirás. Más allá de premios TV y novelas. El próximo sábado a las 7, 6, intro solo por dimisión.